Hoy 14 de febrero, día de San Valentín, una fecha especial para los enamorados, novios y esposos en la que acostumbran visitar diferentes lugares del Valle de Mantaro. Pero una de las provincias de la región Junín se viste de rojo y los visitantes llegan hasta la Virgen Inmaculada en Concepción, estatua que tiene 30 metros de altura y en cuya corona se teje una creencia. Las personas que han ido visitando han tomado los espacios de la corona para poner los cantados del amor, dar una muestra del afecto y del sentimiento que se tiene y poner en la corona los candados, ya eso se tiene una práctica de aproximadamente 3 años, en que los jóvenes, las parejas ponen sus candados y estos candados tienen ciertas particularidades. En algunos tienen inscripciones, tienen su nombre, tienen la fecha a partir de la cual han tenido esta relación de amor o amistad. En algunos lo acompañan con pulseras, con dijes, lo acompañan con anillos, eso ya depende de la creatividad y la entrega de cada uno de los que lo están poniendo. Las parejas colocan un candado esperando que la Virgen proteja su relación y perdure por muchos años. Lima y bueno, me dijo, vamos, y bueno, me animé y estamos aquí. ¿Qué te parece el lugar? Es muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Un bello paisaje y un lugar muy especial para pasar a la pareja. Un pareja. Coméntame, ¿has escuchado el tema de la tradición, o bueno, de la costumbre y de las creencias que se tiene con los candados? ¿Al próximo año quizás vienes con un candado aquí? Obviamente voy a venir con un candado. Quizás a tamaño grande, pequeño, no sé cómo. Del que se pueda. Del que pueda cargar. Del que se pueda cargar, obviamente. Quizás unas palabras de amor ahora para despedir esta entrevista, algo breve. No, bueno, quiero agradecerle a ella por este día muy inolvidable. Es nuestro primer año que estamos pasándola así, de esta manera. Y bueno, quiero darle gracias que apareció en mi vida y que me hace muy feliz. Y que la amo mucho. Bravo. Bravo. Un beso. Por Dios. Son varias parejas que se juran amor eterno, colocando además anillos o collares. Y si teme que la relación acabe, algunos colocan candados muy grandes o candados antirrobos. Claro, a la próxima, pero yo voy a venir con un candado de cinco kilos. Para que nunca se pierda el amor. Claro. Va a quedar sellado nuestro amor, digamos, por siempre. Ajá. ¿Cómo se llama la pareja quizás con la cual usted ha venido a visitar aquí a Concepción? Y recomendar quizás también a la población que pueda venir a este lugar. Bueno, el nombre le puedo dar, se llama Jenny. Bueno, yo con Jenny ya estamos un buen tiempo. Y es en verdad hermoso, como dice, compartir parte de experiencias de nuestras vidas. Se contabiliza más de 300 candados en esta corona que al próximo año serán retirados del lugar y colocados en un arco que se construirá en la base de la Virgen para evitar el perjuicio en la corona. ¡Gracias! ¡Gracias!